Lo primero que podemos decir es que el enamoramiento nos sucede, o sea, no es algo que lo podamos planear, no es algo que decidamos. El enamoramiento nos sucede y nos sucede con todas aquellas palabras de los dichos populares, amor a primera vista, el plechazo, todo eso, todo eso es enamoramiento. Y la verdad que no depende mucho del que está enfrente, en realidad es un proceso interno que no tiene que ver con que la otra persona me guste o con que la otra persona yo la conozca y sepa que es la persona adecuada para mí, no tiene nada que ver con todo eso, nada. Simplemente nuestro proceso de evolución personal necesita encontrar la parte más luminosa, más fuerte, más activa, más aventurera, más decidida, más todo. Entonces, cuando nuestro proceso de evolución necesita de esa fuerza interna, nos enamoramos. Pero el enamoramiento es un embarazo, se acaba, siempre se acaba, tiene término.